Pepe Ríos está en el Estado de México, en la zona del desastre, al lado del aeropuerto, en los límites entre Ciudad Neza y la Gustavo Amadero. ¿Qué está pasando, Pepe? Nacho, pues continúan las labores de limpieza de los propios vecinos que se encontraban en este punto aledaño al aeropuerto y que, pues como bien lo hemos informado, se fue consumiendo por el fuego hace 24 horas. Y justamente nos encontramos con la señora Berta Vidal, quien se encontraba viviendo aquí. Y me gustaría preguntarle, señora, ¿desde cuándo usted vivía aquí y por qué decidió vivir aquí? Yo llevo ocho años aquí que entré. ¿Y por qué decidió estar en este punto? Pues porque desgraciadamente nosotros toda la vida rentamos y pues ya mi esposo ya es un señor grande, ya no pudo pagar una renta. Entonces, por medio de una señora que vive aquí, ella me apoyó en entrar aquí y pues gracias a ella estoy aquí. Señora Berta, ¿usted sabía algo de Huachicol en este punto, tras las denuncias de todos estos vecinos? No, nadie, nadie sabía de eso. Oiga, ¿y qué perdió en este incendio? Mire, yo vivo más adelante, yo a mí no me llegó. Las que vivían aquí son mis nueras, entonces por eso estoy aquí, porque mis nueras son las que perdieron todo. Yo, gracias a Dios, no alcanzaron a apagar el fuego y pues no llegó hasta mi cabañita. Y digo, pues gracias a Dios, aquí estamos. Oiga, pero existe el riesgo latente, ¿no? O sea, ahorita fue este incendio, los vecinos denuncian el olor a combustible en las coladeras. Sí, el olor es muy fuerte. Bueno, todavía el, bueno, para amanecer ayer como a las tres de la mañana, este, era más, más intenso el olor. Ya no, este, pues ya no se aguantaba. Pero pues nunca nos imaginábamos que iba a pasar esto. Ah, Berta, muchísimas gracias. Pues como lo muestran las imágenes de mi compañero Lalo Ruiz, Nacho, pues seguimos aquí caminando, viendo cómo las personas pues están realizando el retiro de fierros, de algo que puedan rescatar de sus viviendas. Hay que apuntar que las autoridades, Nacho, habían apuntado que ellos iban a pasar la noche en un albergue, sin embargo, pues lo que los propios, los otros afectados, pues no tuvieron la posibilidad, no fueron trasladados, siguen esperando. Aquí justamente me encuentro con la señora Miriam Guadalupe. Y me gustaría preguntarle, señora Miriam, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Desde cuándo usted lleva viviendo aquí? Pues ya llevamos aquí 11 años viviendo, la verdad. Entonces, este, lo único que pedimos es que nos ayuden, porque, opa, sus votaciones del gobierno, entonces ahí sí uno tiene que estar yendo a sus campañas y quieren que uno vote por ellos y es para que ellos nos apoyen ahorita en este momento, que nosotros los necesitamos, no nada más yo, sino todos mis vecinos. ¿Por qué decidió usted vivir aquí, oiga? Pues porque la verdad las rentas y, este, pagar un depósito y una renta, pues están bien caras, la verdad, ahorita ya no pasan de dos mil a dos mil quinientos, dos seiscientos. Oiga, Miriam, ¿y usted tenía conocimiento de que aquí había huachicol? No, pues no, o sea, nunca había pasado esto. Es la primera vez que pasa. O sea, nunca había, se había visto todo este relajo, ¿verdad? Porque, pues, es la primera vez que nosotros vemos esto. ¿Tiene algún plan por ahora? Pues ahora sí que la verdad, pues, o sea, esperar a que nos apoye el gobierno, porque, pues, prácticamente, pues, no tenemos con qué sostener ahorita para una renta y un depósito y no creo irnos hasta que él no nos apoye, porque de aquí ya nos vamos a salir. Señora, mira, ¿me podría llevar a su casa, con lo que queda de su casa, disculpe, y explicarnos, pues, ¿qué es lo que perdió? Sí, no, pues, perdí todo, mi, todo lo que yo tenía, mis, mis, mis camas, allá. Pásale, pásale, pásale. Ahí está. Así es la situación, Nacho, pues. Ahí te está guiando, te estamos viendo cómo te está guiando, Pepe, la señora, por lo que quedó de su casa, pues, sí es nuestra gente que no tiene para pagar una renta a los que les ofrecen estos lugares para vivir y salir adelante. Ahí escuchamos la narración de la señora y la tuya, Pepe, adelante. Práctiqueme, ¿aquí qué era lo que se encontraba? Pues, aquí, en este pedazo, ese era mi baño. De este lado tenía su cama de mi hija, su ropero, toda su ropa. De este lado estaba otro mueble, estaba mi cama, mi estufa estaba aquí, mi refrigerador, mi pantalla, y, pues, la verdad, pues, perdí todo, me quedé sin nada. ¿A qué se dedicaba usted, señora? Yo soy despachadora de la Ruta 13 aquí, en los que vienen de Moctezuma para acá. Y ahorita, pues, a la espera, ¿no?, de algún apoyo. ¿Han venido vecinos ahorita a apoyarle de este centro? Sí, pues, nos estamos regalando comida, ropa, zapatos, cobijas, más que nada, porque, pues, ahora sí que estamos aquí en la noche, a la derrida. ¿Ha rescatado algo entre todas estas cenizas? No, ya nada, ni papeles, todo se quedó aquí, todo se deshizo, todo lo hizo cenizas, la lumbre. No hay nada que rescatar. ¿Así la situación? Estamos así, desamparados, y el pinche gobierno no nos quiere apoyar en nada. Y ya, la verdad, pues, me siento así desesperada, porque es un trauma para uno como mujer, al ver cómo se está prendiendo todo. Muchísimas gracias, señora Miriam. Así la situación, Nacho, aquí en Ciudad Lago. Un abrazo, Pepe, de nuestra parte para la señora Miriam, para ella, para las familias, Pepe, que, como nos narran, perdieron todo a cambio, a lo mejor, de un favor político, de ayuda en campañas, les ofrecen estos lugares, o se mudan a estos lugares porque no tienen para pagar renta, porque no tienen sueldos que les permitan garantizar estabilidad para sus seres queridos, y de un momento a otro, dice la señora, como un trauma para ella, las llamas se llevan todo, todo queda reducido a escombros y a cenizas. Muchas gracias, Pepe, vamos a regresar contigo más adelante. Esto es lo que está pasando en esta zona, en esta parte de, pues, el desastre que hemos contado desde ayer en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México. Como nos decía Pepe, las autoridades invitaron a los vecinos a ir a los albergues, algunos que se han dispuesto para ellos. Pepe Toño García, ¿cómo estás en estos campamentos? Adelante. Exactamente, Nacho, ¿cómo estás? Que vamos a saludarte esta mañana, y la tragedia no termina de escribirse esta mañana. Estamos aquí en este lugar donde los mismos vecinos han habilitado estos campamentos, como los puedes observar, pues, muy improvisados con estas lonas, plásticos, con algunos palos que han enterrado para amarrar aquí, pues, estos materiales, porque, pues, ellos temen irse a un albergue y que los desalojen de este lugar para quitarles el predio, ¿es así? Exactamente, sí. Sí, todos los vecinos ahora sí que nos pusimos de acuerdo para no salir de aquí. Y aquí, pues, vamos a permanecer. Hasta que nos den solución de esto. Oiga, es un momento muy difícil, porque, bueno, pues, no tenemos en estos momentos lugar para bañarnos, lugar para cocinar, para hacerle de comer a los niños. El incendio se llevó la ropa, se llevó muebles, se llevó zapatos. Prácticamente, prácticamente, pues, han subsistido estas horas con la ayuda que les han brindado vecinos aquí de este lugar. ¿Les han traído, qué, ropa, comida? Ajá, ropa, comida, calzado, cobijas, pues, ahora sí que los vecinos y otras instancias nos han apoyado, pero ahora sí que menos el gobierno municipal. ¿No han recibido ayuda? No, sí, no. Sí, nada más de irnos al albergue y, pero, pues, sí, como decimos, pues, de aquí no nos vamos a mover. Oiga, sigue oliendo a diésel, sigue oliendo a combustible. ¿Tienen miedo de permanecer aquí así con este olor? Pues, no, así como miedo, ahora sí que decimos, pues, ahora sí que primero Dios no llegue a pasar jamás, únicamente, pues, lo que nos pasó y que sí puede suscitarse, ¿no? Pero ya lo que vemos que ya no transitan, este, transportes, automóviles, pues, yo creo que eso, pues, es ahora sí que algo más, ¿no? Que, digamos, menos este riesgo. Oiga, vamos a pasar aquí momentáneamente a la casa de campaña. Estamos viendo, pues, algunos refrescos que les han traído los vecinos, agua, alguna comida, tortas, vemos, pues, algunas bolsas de pan, hemos observado café y, bueno, pues, así, así. Ahí estamos viendo los colchones, lo que está describiendo Pepe Toño, algunas bebidas, hay algunos niños que están allá acostados, cubiertos con cobijas, en estas lonas, hay que decirlo, en las últimas horas ha estado lloviendo en esta zona, sin lugar a dudas, hay que resguardar a los más vulnerables, son personas pobres. Y, pues, esto se va a quedar aquí, pues, vulnerable, vemos que, pues, está muy improvisado todo esto y al rato que venga la lluvia, esto se va a mojar, esto, pues, se va a convertir aquí en otra vez un desastre, porque, bueno, pues, no van a tener manera de protegerse estas personas que, como hace rato decías, Nacho, pues, no tienen acceso a un crédito, no tienen acceso a una vivienda y, pues, tienen que, pues, realizar esta situación, vivir aquí en estas situaciones, en estos predios irregulares y, bueno, pues, así amanecen el día de hoy los vecinos luego de este fuerte incendio que se registró el día de ayer, Nacho. Pepe Toño, te agradezco muchísimo esta crónica al vuelo y estos testimonios de nuestra gente ahí, gente vulnerable, en situación de vulnerabilidad y todavía más después de la desgracia que hemos contado desde el día de ayer. Regreso contigo en cualquier momento, Pepe Toño. Gracias.